Hoy en Look de las Estrellas, sección Fashion, es el turno de una diosa total. ¿Quién puede ser? Lali. Lali Espósito no para de ganar fama como actriz y como cantante. Hoy es todo un icono juvenil y logró con su carisma y actitud que todos la amen. Si tuviéramos que definir su look sería algo así como... 20% de actitud más 30% de rock and roll más 50% de belleza, igual Lali Espósito. Tiene la cara igualada y en general usa el pelo largo, puede ser con hondas o liso y casi siempre rebajado, marcando un flequillo largo que intensifica sus ojos con un delineado finito, chinando la mirada. Los protagonistas de su rostro sin duda son sus labios, que suele resaltar con un rojo muy intenso. Ahora, si tenés los labios de Lali, hace como ella aprovecha y marca esa boca super sexy y poderosa. Su cuerpo es menudito pero muy bien proporcionado, entonces se le marcan unas curvas generosas, super naturales y muy sexys. Usa super plataformas a pleno, ¿por qué? Porque estilizan un montón, son super canchetas y ahora se rehusan y además, así que la ropa se lujan muchísimo mejor. Aunque en su guardarropa predomina la ropa sport con un toque de rock and roll, Lali no se encasilla. Su estilo alterna vestidos de diseñadores reconocidos con prendas más casuales y vanguardistas es super versátil. Bailo relajado a lo sexy, de lo hippie chic a lo informal y del sport hasta la femme fatal. Ahora, si querés llevar el look de Lali a tu vida, presta atención, porque más allá de la variedad con las que no puede sorprender en sus outfits, tiene dos looks bien definidos. Uno para el día y otro para la noche. Para el día, para estar bien canchera, agarré un short de jean con una remerita con estampado rockero o una camisa sin mangas abotonada hasta arriba. Para los pies, acordate, unas super plataformas de un color bien intenso, un maxi bolso haciendo juego y listo. Chiche bombón. Para la noche, para salir, elegí unas calzas con camisita larga hasta debajo de la cola de algún buen color intenso también. Ideal si es de algún género que transparente un poco para mostrar un poquito de pie. Combinarlo con un buen saco, accesorios rockeros, cadenas, tachas, que sean tipo estrellitas o algo así parecido. Un buen sobre y, por supuesto, infaltable los zapatos o plataformas bien altos, pero negro. Algo muy destacado de Lali son sus uñas, ¿sí? Le prestan mucha atención y las usa como un accesorio más. Así que nada, andar vistiéndote toda divina y quedar con todas las uñas prolijas. Se las looka con colores vivos y súper originales. Otro accesorio que usa muchísimo y le da un toque personal a sus looks son los sombreros y los gorros. Le encantan y le quedan de re chupeta. Y sí, con esa cara y ese cuerpo. ¿Quién pudiera? Oh, tengo que volver a nacer. Ahora sí, este look no necesita nada más porque así quedás sexy y divertida. Lista para salir con todas tus amigas y pasarla increíble. No te olvides que la belleza es sentirse cómoda y linda. La belleza está la más esencial de cada una. Lookiate y descubrí que es lo que te hace sentir cómoda y relajada. Ay, qué poquito, qué falta para que seamos 15.000. Espero que les haya gustado, chicas, el video. Y ya saben cómo es esto. Me tienen que comentar abajo, contarme cómo qué estrellas favoritas se quieren vestir ustedes. Y si les gustó el video, obvio, like. Chau.